Buenas noches. La depresión tropical 2 continuó ganando en organización e intensidad y se convirtió en esta tarde en la tormenta tropical Arlín, primer organismo con nombre en esta temporada ciclónica. Observen en las imágenes de satélite cómo se desplaza lentamente al sur sudeste y deberá aproximarse mañana al extremo más occidental de nuestro país, incrementando los nublados y las lluvias desde horas de la tarde y observen hoy la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de todo nuestro territorio que ha sido más numerosa y ha llegado a ser fuerte e intensa en localidades de la porción suroriental donde todavía permanece lloviendo y continuará lloviendo durante el día de mañana. Se puede apreciar que este organismo ciclónico tropical se mueve en un flujo del norte y por eso se estará moviendo hacia región sur, sudeste, que por eso muchas personas nos han preguntado si es común que esto ocurra y es que la vaguada la pueden observar aquí y se mueve en el flujo, en la corriente directriz que lo lleva a moverse hacia el sur, por eso se estará aproximando mañana a la región occidental de nuestro país, como se puede observar en el cono de probabilidad, como se mantiene moviéndose en región sur hacia nuestro país. Se puede apreciar que se aproximará al occidente de nuestro territorio y se mantiene con una presión mínima de 1.002 hectopascal y se mueve a 11 kilómetros por hora en estos momentos. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con cielos parcialmente nublados en la parte occidental y estará mayormente nublado en la región central y oriental del país, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Por la tarde se incrementará los nublados hasta la parte occidental con la aproximación de este sistema con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 21 y hasta 24 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades costeras y las máximas por la tarde con valores de 28 y hasta 31 grados Celsius pueden ser inferiores en las áreas donde persistan los nublados y las lluvias. Tendremos que los vientos soplarán del oeste al suroeste en gran parte del país y por la tarde se impondrán del noroeste al norte en la región occidental con la aproximación del sistema hasta 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales de la región occidental, así como en la costa norte-oriental y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Para los próximos tres días se mantiene alta la probabilidad de lluvias en gran parte de nuestro país, todavía el sábado, y irá disminuyendo a partir del domingo con algunos chubascos y lluvias y tormentas eléctricas que pudieran incrementarse para la próxima semana. Y en cuanto a las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius. Pueden ser inferiores las máximas en las áreas donde persistan las lluvias. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y prestar atención a este organismo ciclónico tropical que aunque se debilitará acercándose a nuestro país, debemos mantenernos preparados y alertas y cumplir las orientaciones de la defensa civil. Esto es todo en cuanto al tiempo y hasta mañana.